Y este es otro tipo de delincuentes que simulan ser clientes para así embaucar a sus víctimas y robarles sus pertenencias sin que nadie siquiera se percate. Son denominados lanzas quirúrgicos, operan en restaurantes, galerías y tienen un modus operandi que preocupa mucho a los locatarios. Fingen ser clientes comunes que van a cotizar joyas, visten formales, tienen vocabulario y un show bien preparado para que nadie piense que son ladrones. Fíjese como el hombre de chaleco naranja distrae a la vendedora preguntándole por un producto en la vitrina. La pareja tan románticos como ellos solos quisieron ver tan de cerca los anillos que simplemente se los llevaron. Un robo perfecto y calculado. Sabían por dónde huir mientras su palo blanco le impedía el paso a la vendedora que se dio cuenta de inmediato del robo y trató de perseguir a los ladrones. Me distraía por la vitrina, que quería cosas de la vitrina. Yo me daba vuelta, ellos me metieron la mano por dentro de la vitrina y me sacaron la caja llena de anillos. Salí, estaba el guardia afuera caminando y grité, me robaron, me robaron y el guardia salió detrás de ellos. Es el modus operandi de estos denominados lanzas quirúrgicos que han invadido las distintas galerías en Santiago Centro que se especializan en la venta de joyas y relojería. Nos sacamos la mugre trabajando todo diciembre para que lleguen un día al día después de y nos robaron eso y nos quedamos prácticamente sin ganancias porque en toda la bandeja que se robaron las pérdidas, más o menos, yo calculaba, así como aproximadamente, como unos 6 millones de pesos. Una cantidad de robo y un montón de cosas malas que han pasado, pero es súper desagradable. Asaltantes que según los expertos saben perfectamente que esta modalidad de robo tiene una pena muy baja y son muy efectivos, por lo que se ha convertido en una verdadera mina de oro. Es un lanzazo quirúrgico, quirúrgico, lento, con anestesia, tranquilo y más encima, le dice hasta luego que le vaya muy bien, yo la estoy cuidando, o sea, qué más que eso, o sea, en el fondo es una alta rentabilidad, con muy poca posibilidad de ser detenido y menos posibilidad de ser condenado. Por lo mismo, muchos locatarios o centros comerciales creen en la instalación de cámaras como su mejor herramienta antidelincuencia, pero no siempre la cantidad puede ser beneficiosa, como en este caso donde unos sujetos fingen ser clientes de un restaurante para robar carteras. 20 cámaras, 30 cámaras que la ve una persona, eso se llama seguridad ilusoria, yo creo que tengo seguridad, yo pienso que tengo seguridad, pero lo que no tengo no es seguridad, es una seguridad ilusoria, simplemente cuando me pillen me la van a hacer y la realidad es esa. Robos suculentos que se hacen en la más completa impunidad por estos hábiles sujetos que aprovechan cualquier segundo de distracción para cometer sus quirúrgicos robos.